Significa que seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país. Significa que serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos a los que hace alusión la investigación que he comentado de Estados Unidos, se cometieron en territorio mexicano presumiblemente. Significa que la investigación, las imputaciones, tendrán que sustanciarse y probarse que los indicios, dentro del ámbito de la autonomía de la Fiscalía General de la República, tendrán que ser, en su caso, confirmados o no. Significa un acto, una decisión, que vemos con simpatía y que pensamos positiva, porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México. Y significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad, habrán de mantenerse, porque sólo pueden existir, si hay respeto a la soberanía de México. Por consiguiente, reconocemos esta resolución del Fiscal General de los Estados Unidos. Quisiera, para concluir también, reconocer en todo lo que vale y subrayar la atinada, enérgica y eficaz conducción de este asunto por parte del Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, quien en el ámbito de la competencia y autonomía de la Fiscalía General, logró este acuerdo y esta declaración conjunta en favor de México.